Y está aquí a una cuadra, y de ahí lo traen para acá. La casa está acá, a 10 metros. Y de ahí la llenan y la traen para acá. ¿Ya estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Seguimos fiscalizando en Misco, tema de agua. Por favor, vecino, comparta esto en vivo. Hoy le tenemos un descubrimiento impresionante. Para que usted se indigne. Para que usted pueda ver lo que está pasando en Misco. Es impresionante lo que le vamos a compartir hoy. Tema de agua. Nos encontramos en Colonia San José Los Pinos, zona 6 de Misco. Por favor, comparta esto en vivo. La información que le tenemos hoy es muy importante. Pueden ver, estamos en el pozo de la 33 avenida final 030, Colonia San José Los Pinos, zona 6 de Misco. Pueden ver cómo está ahí cayendo agua. Pueden ver la pipa. Por favor, quiero que vean esta pipa muy bien. Quiero que vean la cisterna. Es todo esto que estamos aquí caminando nosotros. Ahora, acompáñenme, por favor. Acompáñenme. Aquí estamos con el equipo de Vos Misco. ¿De quién es la pipa? ¿De quién? La pipa es de la municipalidad. ¿Usted es trabajador de la MUN? Camión de la MUN. Camión es de la MUN. ¿Ok? Pero aquí es el pozo privado. Y de ahí jalan el agua todos los días. El pozo privado de donde salió esta pipa está a 10 metros de este pozo. De una casa particular, la vamos a ir a ver. Ocho pipas diarias. Ocho pipas diarias. ¿Cuántos metros cúbicos tiene esta pipa? No sabe. ¿No sabe? ¿Cuántos metros cúbicos viene en esa pipa? No sé. Son como 90 toneladas. Sí. Pero una tonelada. ¿Cuántos? Con cisterna de estos se da por lo menos 10 metros cúbicos de agua. ¿10 metros cúbicos por cisterna? Por cisterna. Y son ocho, dicen, diariamente. Son ocho. Ahora lo que no entendemos nosotros es por qué... Vamos a ir a ver. Estamos a 50 metros. Menos. A 10. Vamos a ver porque es importante. Una pregunta, Zacarías. Que es el encargado aquí del pozo en zona 6 de Misco. ¿Cuánta capacidad tiene la cisterna de almacenamiento de agua? En metros cúbicos. Un promedio de 700 metros cúbicos. 700 metros cúbicos. Con 70 pipas. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí la casa... Esta es la cisterna que viene cargando el agua. Estamos en el pozo de la colonia San José. De los pinos son a 6 de Misco. Vean. Ahorita se está abasteciendo el pozo. Nos encontramos con Giovanni Ramazzini. Nosotros... Ocho veces al día. Ocho veces al día. Y estamos con el diputado Orlando Blanco en una fiscalización. Por favor, comparta este en vivo. Lo que les vamos a demostrar hoy del negocio del agua es muy importante. Vecino misqueño. Por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares. El impacto que te dieron ahorita, te voy a contar, 700 metros cúbicos. Son 70 pipas de esas. Esa cisterna no tiene esa capacidad. No la tiene. Vamos a... Sí, eso es lo que dice el encargado. Tenemos que verificarlo. Miren en dónde está el pozo. Y por favor, volteen las cámaras. Miren en dónde está el pozo. Ahora miren hacia dónde vamos a caminar. Hacia esa Casa María que está enfrente. Ahí está el pozo. Privado que abastece de agua el pozo público. ¿A cuántos metros es esto? Miren, 20, 30 metros. En la casa está con el número 32, 93. Correcto. Y aquí se nota que siempre están las pipas. Ya está hundida la calle. Cuando venimos, aquí estaba abasteciéndose la pipa. Aquí estaba cargando la pipa. Es decir, aquí hay un pozo privado. De este pozo privado se abastece la pipa que le traslada al pozo municipal. Que está aquí a 20 metros. De agua. ¿Verdad? Y que el colmo de los colmos, y es importante que ustedes lo sepan, vecinos de Misco, es que estamos a 20 metros del pozo municipal. Y de acá hicieron el negocio para allá. O sea, increíble. O sea, aquí sí hay agua. Y a 20 metros ya no hay agua. Increíble. No, ahora regresemos al pozo porque les queremos demostrar algo inédito. Inédito. Así que acompáñennos, por favor. Vengan con nosotros. Tengo estos documentos en mi mano. Ahorita les voy a enseñar qué traigo yo aquí en mis manos. Sí, porque el otro tema es que el tratamiento tiene el agua. Para tratar esa agua que sacan de acá. ¿Por qué este esposo no tiene agua? Y este a 20 metros sí. Para llegar al rúquina, tiene que estar en florada y tiene que ser potable. Sí, pero es que preguntemos aquí si... Porque uno, la experiencia es dar muestras de agua, mandarlo a la facultad de... ¿Química? No, 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 no. Y agua que viene ahí, ¿sí? Miren, la pipa, por favor, que es municipal. Municipal. O sea que compramos agua en pipas municipales. El transporte, la gasolina ha de ser municipal. Y el camión es municipal. Entonces, ¿cuál es el costo de la empresa? Por favor, miren la placa. Vamos a verificar que sea municipal esta pipa. El piloto del camión es trabajador municipal. ¿Trabajador municipal? ¿Camión municipal? ¿Gasolina municipal? Trabajando con la empresa privada. Sacando agua del pozo privado que está a 20 metros. Y aquí están abasteciendo el pozo municipal de San José. Los Pinos son a 6 de Mismo. Ahora, diputado y Giovanni, quiero que le enseñemos a los vecinos lo que hemos investigado, lo que hemos indagado. Si quieren, subamos a la cisterna porque quiero ponerles esto en la pared para que ustedes puedan observar lo que está pasando acá. Es impresionante. Es impresionante. Es un robo, el sarabón. Dicen que le hacen mantenimiento a los pozos y mirá el estado de la garota. Vamos a preguntar y vamos a buscar el mantenimiento. Vean, y en esto te voy a contar, Karina. Dentro de poco vamos a sacar la información de cuántos millones nos cuesta a los misqueños el mantenimiento. Miren este pozo, miren este pozo de la zona 6 de Misco. Se nota que no ha tenido mantenimiento en un buen tiempo. Miren el motorcito. Por favor, miren el motor porque eso es importante. Para las siguientes fiscalizaciones les vamos a decir por qué. Se puede conseguir aquí una mancha de agua. Ok. Vamos a enseñarles esto a los vecinos. Vengan, vengan las cámaras, por favor. Vecino, por favor, en este momento, vecino misqueño, comparta este en vivo a todos sus familiares y amigos. Es muy importante lo que les vamos a revelar el día de hoy. Nos encontramos con Giovanni Ramazzini y con el diputado Orlando Blanco fiscalizando. Aquí vamos a utilizar la pared y quiero, por favor, diputado, que me vaya ayudando con el masking tape para que puedan ver esta valiosa información. Estos, los que yo tengo en mis manos el día de hoy, son los reportes de entrega de agua a este pozo. ¿Verdad? Sí, ¿qué año, qué año? Desde el 2020 hasta el 2023. Reportes de agua. Diputado, vamos a empezar aquí el 20 de abril del 2020. Por favor, vamos a ponerle aquí también con su respectiva fotografía. Por favor, compartan este en vivo. Ahorita les vamos a enseñar lo que estamos pegando en la pared. Nos encontramos en el pozo de San José. Los pinos son las 6 de Misco. Aquí está con gráficas para que entendamos mejor. Para que no le cuenten números y fotografías. Aquí nosotros no estamos diciendo, no vamos a difamar ni a calinar. Con pruebas les vamos a enseñar. A ustedes, vecinos, vecinos, porque Neto no quiso decirnos en dónde estaba el dinero ni en dónde está la obra. A ustedes les vamos a decir ahorita en dónde está el dinero y en dónde está la obra. Pero con pruebas, todo esto es perílico y es real. Y me sorprende que los demás candidatos no lo estén haciendo porque solo tendrían dos razones. La primera es porque no pueden. Y si no pueden, ¿cómo van a llegar a mi localidad en la municipalidad? Y la otra es porque no quieren. Y si no quieren, es porque son lobos de la misma loma y como consecuencia van a llegar a robar. Mirar, Juan, y lo que estamos poniendo acá. Por favor, las cámaras, miren lo importante. Estos, miren cuántos reportes llevamos pegados ya en la pared. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a pegar un total de siete informes. Estos son informes que sacamos de la Contraloría General de Cuentas, de la Contraloría General de Cuentas, de la entrega de agua a diferentes pozos. Como ustedes pueden ver, miren lo importante. Todo es la misma empresa. La misma empresa, Servicios de Agua Gaby, que es propiedad de Carlos Humberto Aroche. Carlos Aroche, ¿verdad? Ahora miren, diputados, diputados, cada uno de estos informes, nosotros hacemos nuestra tablita del Partido Voz. Y miren, 87 mil, 88 mil, 87 mil, 72 mil, 87 mil, 89 mil. Esos son más o menos los montos. Entre el más bajo, 72 mil, y el más alto, llegando a los 90 mil que sale cada uno de estos informes. Miren lo que quiero enseñarles primero. Las fechas. Guatemala, 30 de abril del 2020, dice que se sacó el agua de la primera calle 3293, colonia Villa Victoria, zona 6 de Misco. No es esto. No es esta colonia. Todos son de la colonia Villa Victoria. Y las dejaron en el pozo en el que estamos hoy ubicados, en este pozo. Todos son de la colonia Villa Victoria. Imagínense. Señores, dale el resaltador que todos son viajones. Miren, este es 30 de abril, 30 de noviembre, 24 de febrero. Estos son 2020. 24 de febrero del 2021, 14 de junio del 2021, 18 de octubre del 2021, 28 de febrero del 2022, y 14 de marzo del 2023. ¿Qué tenemos en común? Vienen de la primera calle, colonia Villa Victoria. Colonia Villa Victoria. Colonia Villa Victoria, zona 6 de Misco. 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 Y los llevaron. Colonia San José de los Pinos, aquí es donde estamos. Colonia San José de los Pinos, zona 6 de Misco. Centro de Salud, lo de Coy, zona 1 de Misco. Este es diferente. Este lo trajeron a Colonia San José de los Pinos, zona 6. Este a Colonia San José de los Pinos, zona 6. Este a San José de los Pinos, zona 6. Y este a tanques de distribución municipal, que este no dice. Ahora miren esto, por favor. Giovanni, diputado Orlando Blanco, escuchen esto. Miren, miren esta foto. Miren esta foto. Es la misma. Miren esta foto. Esta es la casa que fuimos a ver hace 5 minutos, que se encuentra a 20 metros. La pueden ver, esta es la casa. No es Colonia Villa Victoria. Es esta misma colonia de San José de los Pinos. Aquí hay falsedad. Uno, el pozo no se encuentra en Colonia Villa Victoria. Y dos, esto no es el centro de salud, lo de Coy, zona 1 de Misco. Miren, esta es la misma foto en dos reportes diferentes. Esta misma foto en dos reportes diferentes. Esta es la misma foto en otro reporte. Esta es la misma foto, solo que está recortada. Y esta es la misma foto que las primeras. Algo importante, lea lo que dice aquí. Momento en el cual el agua se cargaba en la primera calle, 3293, Colonia Villa Victoria, zona 6 de Misco. No es así. Eso es mentira. Porque aquí estamos en San José de los Pinos. Esta casa está aquí enfrente, en San José de los Pinos. Y esto, ¿qué es lo importante de estas fotos? Para que la gente entienda. Estas fotos es lo que presenta la empresa como prueba de que entregó aquí el bien que se le está comprando, que es el suministro de agua. Ellos vienen y presentan esto como prueba a sus reportes, a su factura. Presentan esto. Pero importante, miren, ¿dónde dicen ellos? En todos dicen, miren, momento en el cual se cargaba en primera calle, 3293, Colonia Villa, vía 6. Importante esto, miren, porque nosotros venimos a descubrir el día de hoy que el pozo con el cual se abastece, este pozo municipal, está aquí a 20 metros. Sabes de qué es el negocio. Y nos están diciendo, miren, esto es falsedad material. Y miren, y aquí dice Colonia Santa Marta. Es diferente. Aquí es donde está la empresa, ¿verdad? Registrada. Registrada. Pero aquí lo importante es esto. Miren, estas fotos son las que entregan como prueba de que entregaron ellos el agua. Según esto, esto se cargó ahí. Mentiras. Esta casa de donde han estado sacando el pozo, porque dicen que aquí este pozo ya no da. Y a 20 metros está el pozo del cual cargan el agua. Imagínense el gran hueveo, disculpe que digamos, pero es la verdad. La palabra no está mal empleada, está bien dicha. Es un gran hueveo el que está haciendo el método. Y cuando nosotros venimos, esto nos encontramos. La pipa que se encuentra descargando aquí, cuando nosotros nos bajamos de nuestros vehículos, esta fue la foto que nosotros tomamos. La pipa en la casa de aquí a 20 metros. Karina, pero algo importante. En camión municipal. En camión municipal, gasolina municipal, piloto municipal. Y al servicio de una empresa privada. No, aquí está lleno de delitos. Acá, esta empresa es una de las tres que licita para la Municipalidad de Misco. Esta es la empresa que deja los camiones a 150 que sales la pipa. Esta es la que deja 150 que sales. Pero vean, acá dice, 12 mil metros cúbicos entregados fueron supervisados por el señor José Luis Olindres de la Dirección de Aguas y del Ángel de la Municipalidad de Misco. Otra mentira. Otra mentira. No está aquí. Y 12 mil metros cúbicos. Hagamos la división. Son 10 metros cúbicos los que tiene cada camión. Deberon haber sido mil doscientas pipas las que debieron haber entrado acá. Y vean las fotos. Solo es una. 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 Y lo sigue recibiendo el señor José Luis Olindres de la Dirección de Aguas Municipales. Que no vino a supervisar la entrega del agua. 2020, 2020, 2021. No, aquí, mi señor es el que hay. Claro. Luego aquí sigue diciendo que es el mismo señor José Luis Olindres en el 2021. Sigue diciendo que es el señor José Luis Olindres en el 2021. Sigue diciendo que es el señor José Luis Olindres. 2022, el señor Olindres. Y hasta acá, que es en 2023, cambia al señor Augusto Vicente, Dirección de Aguas y de Aguas de la Municipalidad de Misco. Imagínate, 2023 y la misma foto. 2020 y la misma foto. Y es la misma foto que están utilizando en el 2020, Guatemala abril, Guatemala noviembre. Y vean acá, marzo 2023, la misma foto. Y todas dicen, acá dice 6 mil metros cúbicos, son 600 pipas. Y es una pipa la que viene. ¿Dónde se están robando el dinero? Pero aquí hay falsedad en la cantidad de camiones, hay falsedad en las personas que dicen recibir, que no están recibiendo. No hay la... ¿Cuál tus 6 mil pipas? ¿Cuál tu... Aquí en este caso, que son 12 mil, son 1.200 pipas. ¿Dónde vemos 1.200 pipas? Y volteen a ver... Y solo es una. Solo es una. Y el cisterna es este. Volteen a ver. Aquí es imposible que en esta cisterna quepan 1.200 pipas de camiones cisternas. Aquí, en este negocio, se están robando 1.400.000 quepas. No, 1.771.000. Y ahí sí te corrijo, porque es más de lo que tú dijiste. 1.771.000. Aquí está bien ustedes, 1.770.000. Es lo que se le ha comprado a esta empresa. Y ahora, para que ustedes tengan una idea, les quiero poner acá cuánto es... Porque miren, estos informes son falsos. Son falsos. No salen de esta dirección y vienen a esta dirección. No son los metros cúbicos. Miren, estos son 12.000 metros cúbicos. Estos son 2.685. Estos son 2.500. Estos son 6.000. O sea, son diferentes cantidades de agua. Y miren lo que estamos... Están prácticamente robando. Aquí hay una posible comisión de un delito. Y literalmente nos están robando. Y quiero ponerles cuánto es por cada uno. Porque esto es un reporte falso. 2020, abril. Esta es de 89.000... 89.000... 880... Quetzales. Este. Ahora, este... 89.800... Permítanme... Así, 880. Este no es 880. Este es 89.679. Este... 87.000... Este... Este... 87.000... ¿Qué tal es? Este... También 87.000... Todas son de menor cuantía. ¿Tienes se cuenta? Aquí no lo... Justo... 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 Y miren... Miren... 87.000... 80.000... 80.000... Si fuera de 90.000... Tendría que... Pero mire esto... Miren esto, Orlando... Estos son 6.000 metros cúbicos... Estos son 2.500... Y estos son 2.685... ¿Por qué no hay diferencia de precio? Por supuesto... Este... Miren... Esta que tiene más... Esta tiene 72.000... Y esta... También... 87.000... ¿Qué es lo que descubrimos acá? Una forma... Prácticamente... Esa es una red criminal... No, pero... Mira esto... Sí... Es que es impresionante... Tampoco... Tenemos que verificar... Los otros informes... De la contraloría... Imagínense... Se han robado... Prácticamente... 600.000... Que sales... En informes... Que miren... Prácticamente... Son... La misma foto... Pero... Vaya es cosa... ¿Verdad? Uno... Para repasar... La gente ve aquí... Muy didáctico... Lo hizo Karina... Pero miren... Estamos aquí... En la colonia... San José del Pino... De... El municipio de Misco... Venimos a verificar... En este pozo municipal... Ustedes pueden ver... Este pozo municipal... Cuando venimos... Nos encontramos... La gran sorpresa... Que la pipa... Que abastece... Este posto... Diariamente... Llena... A 20 metros... De aquí... Donde está el pozo... Es decir... Si le hiciera un... Adecuado mantenimiento... A este pozo... No habría necesidad... De comprar... El agua pota... Entonces... Primero... No sabemos... Si el agua está tratada o no... Aquí no la tratan... Y por la creación de ley... Tienes que tratarla... Porque sí... Porque es para consumo... Luego viene... Que es la misma empresa... La que se le compra... Desde... El 2020... Al menos... Podemos irnos más para atrás... 2018... Vivo algunas temas ahí... Desde... Para aquí tenemos 2020... Hasta acá... Hasta el 2023... La empresa tiene su dirección... En la colonia Santa Marta... Zona 5... De... El municipio de Misco... Hay... Aquí... Eh... Reportes... De entrega... Desde el 2020... 20... 21... 21... 21... 22... Y 23... Ellos dicen... Que... Entregan diferentes cantidades... De agua diaria... ¿Verdad? Y que... Momentual, digamos... Sí... Y que ellos vienen... Y... Eh... A través de... La supervisión que hace... La dirección de aguas y drenaje... Ellos avalan esta... Esta compra... Lo cual es mentira... Porque aquí no hay nadie... Aquí solo hay un fontanero... Aquí en todo el... Aquí ya está... Don... ¿Cómo se llama? Zacarías... Zacarías... Que es el encargado del pozo... Que es un fontanero que está acá... Sí... El encargado... El... El... El cisterna... Es de la municipalidad del mismo... El piloto... Está pagado por la municipalidad de Misco... Y la gasolina que se utiliza... Es de la municipalidad de Misco... Trabajando para una empresa privada... Para la empresa privada... Estas servicios de agua... GAD... Ellos dicen... Aquí empieza... Miren... Todas estas fotos que enseñó la diputada Karina Paz... Que son prácticamente la misma foto... Ustedes miren... Que se repite la misma foto... En el 2020... 2020... 2020... 2020... 2021... 21... 22... Y 23... La misma foto... Y eso es lo que la empresa... Adjunta a su reporte... A su factura... Lo cual ya de por sí es una ilegalidad... La misma foto de la que reporta... La municipalidad no se dio cuenta de eso... La Contraloría General de Cuentas no se dio cuenta de eso... El señor José Luis Colindres no se dio cuenta de eso... Y luego vienen... Y por diferente metraje... Se pagan cantidades muy similares... 89.000... 89.000... 87.000... 87.000... 87.000... 72.000... 87.000... Aquí dicen 6.000 metros... Aquí dicen 6.000... Aquí dicen 6.000... Aquí dicen 2.500... Y se paga acá... 1.87... 87.000... 2.685... Y se pagan 87... Lo mismo que se pagan por 6.000 metros... 12.000 metros... Vale 89... Se pagan... Eso no puede ser... ¿Verdad? ¿Qué robo? ¿Qué saqueo en la Municipalidad de Misco? Luego dicen... Acá... Ellos dicen... Que el agua se carga de la primera calle... 32.93 Colonia Vía Victoria Zona 6... Y... Ya vimos que se carga de acá... Si aquí hay... Acá en San José Los Pinos Zona 6 de Misco... Hay una red criminal... Que funciona con el aval... Y está dirigida desde la misma Municipalidad de Misco... Para... Y... Te voy a interrumpir... Imagínate todo esto... Solo... Tomemos en cuenta este... Mira... El que estabas mencionando... Por 12.000 metros... Se pagan 89.880... Veamos la matemática... A ver si nos da... ¿Verdad Neto? 12.000 metros... Lo voy a poner acá para que lo veamos... Dividido 10... Para sacar el número de pipas... Son 1.200 pipas... Multiplicámoslo por lo que está cobrando la empresa... Que son 150 quetzales... Son 180.000 quetzales... Y se pagó por el evento... 89.800... Aquí la matemática no cuadra... Es que... Mira... Mira... ¿Por qué? ¿Por qué 89? ¿Por qué 89? ¿Por qué 87? Es el mismo esquema de hueveo que era del hospital de Chimaltenango... Es decir... No elevo las compras más allá de 90.000 quetzales... Porque todas las compras menores de 90.000 puedo utilizar el mecanismo de compra directa... Entonces todas las compras son por menos de 90.000 quetzales... Eso... Pero de todos modos aquí hay fraccionamiento... Que debió haber sido detectado al menos por la Contraloría General de Cuentas... Y esta es información de la Contraloría... Aquí tenemos que preguntarle a la Contraloría... Queremos ver las sanciones... ¿Verdad? Porque son eventos... Iguales... Similares... Que se están fraccionando permanentemente... Ya en un periodo de 4 o 5 años... ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay... Aquí hay polución... ¿Verdad? Prefieren pagar la multa de la Contraloría... Pero por otro lado lo que vemos acá... Pero esto ya es delito... Sí... Sí... Pero mira... Lo que vemos acá es que... Mucho de lo que dicen que entra no entra... Claro... Ese es el gran negocio... Ahí está el negocio... Solo entran las facturas... Y se pagan las facturas... No se supervisa que... Lo que se dice que se está pagando... Está entrando... ¿Verdad? Y eso es un robo descarado... ¿Cuánto debe ser eso? Habría que pedir las facturas de mantenimiento de este pozo... Yo le pregunté al señor Zacarías... ¿Tiene meses de no darle mantenimiento a este pozo? ¿Y si hay agua a 20 metros? ¿Por qué aquí no hay agua? Claro... No, sí... Definitivamente... Entonces el resumen, mi querido Orlando... Para ver si yo te entendí... Porque si yo te entendí... Que a mí me cuesta un montón... A todos los seguidores les tendría que... 20 de abril... 2020... 30 de noviembre... 2020... 24 de febrero 2021... 14 de junio 2021... 18 de octubre 2021... 28 de febrero 2022... Y llegamos al 2023... Todas las fotos son exactamente la misma... Son dos fotos para todos los reportes... Dos para todos los reportes... Solo ahí hay falsedad material e ideológica... Seguimos... Dice que recibe el señor de dirección de aguas... En todos estos reportes... Aquí cambian el señor de dirección de aguas... Aquí cambian el señor de dirección de aguas... Hay diferentes metrajes... Nosotros nos costó... 87 mil... Dos mil seiscientos... Y cuánto nos costó... 87 mil... Mira acá... Mira este voz... 12 mil... 12 mil metros... 89 mil... Y acá... 12 mil metros... 12 mil metros... 89 mil... Y cuando hacemos la matemática... Porque vale 150 cada pipa... Vemos que no es cierto... Aquí... A veces te sale más barata... Sí, claro... Pero adicionalmente... Como es aire... No importa cuánto cueste... Ni cuántos metros cúbicos sean... Esto es... Un descaro... Y miren... Y es que aquí está el total... Desde el dos mil dieciocho... Que es casualmente... ¿Va? El dos mil dieciocho está bien... Solo hay dos... Y el dos mil diecinueve... Pero miren... En estos... Un millón setecientos setenta y un mil... Doscientos treinta y ocho quetzales... Pero de estos reportes falsos... Dividámoslo en pipas... ¿Te parece? Porque es un millón... ¿Me decías? Un millón setecientos setenta... Sí... Sí... Porque te están jugando... Claro... Con las cifras... Sí... El robo aquí... ¿Verdad? Está en varios lados... Primero que te están mintiendo... Aquí no hay... No es que sea un posible delito... Aquí hay un delito... Sí... ¿Verdad? Aquí hay... Peculado... Malversación... Por sustracción... Hay malversación... Hay fraude... ¿Verdad? Hay... Hay... Falsidad material... Falsidad biológica... Y se están pagando facturas con información falsa... ¿Verdad? Eso no puede ser... En cantidades... Sí... En... Descripción... Del bien... Y en este caso del servicio que se está adquiriendo... Que es el suministro de agua... Se está replicando la prueba... Que son las fotografías de que se está cargando... Se está mintiendo... Diciendo que se trae de otros lugares... Cuando está a veinte metros... El pozo en el que se está cargando... Sí hay agua... Aquí... Aquí... En la zona 6 de Misco... Sí hay agua... Porque todo esto... En teoría... Sale del pozo que está a veinte metros... Y mira... Si dividimos... El millón setecientos setenta y siete... Dentro de los ciento cincuenta... Que cuesta la pipa... Nos debieron haber dado... Once mil ochocientos cuarenta y seis... Metros cúbicos... Tipas... Sí... Pero... Algo que es importante... Pero otra cosa que hay que preguntarle a los vecinos... Vecinos... Ustedes sí tienen agua aquí en la zona 6 de Misco... También... ¿Verdad? Porque... Esto es robo... Pero no se le soluciona a los vecinos... La mayoría de vecinos de Misco no tienen agua... Así es... Pero sí se está gastando el dinero en agua... Pero no le llega el agua a los vecinos... Hay que ver los contratos de mantenimiento... Mejorando, mira... Vecinos... En los contratos de mantenimiento... Les vamos a mostrar con los diputados... En dónde se están perdiendo los otros casi cincuenta millones de quetzales... Y digo casi cincuenta... Porque los demás candidatos como nos siguen... De ahí agarran números y empiezan a decir números... Entonces hoy les voy a dar un número que no es cierto... Para ver si ustedes saben averiguarlo... Hasta antes que nosotros lo demos... A través de qué importante es... Yo no entendía... ¿Verdad? Al final de cuentas... ¿Cuánto ha tenido Neto... De presupuesto en estos ocho años que ha sido alcalde? Mira... Él tiene un aproximado de 700 millones de quetzales anuales... Estás hablando de casi seis mil millones de quetzales... Seis mil millones de quetzales... Seis mil millones de quetzales... Es que no es... Es una barbaridad... Y ha cambiado algo mismo en estos ocho años... ¿Hay más agua potable? No hay... ¿Hay mejor tráfico? No hay carreteras... No hay carreteras... Obras de infraestructura impresionante... No hay obras de salud como manda el código... Y establece por obligación que deberías de tener la prevención... En materia de salud... Y no hay... No hay plantas de tratamiento... No hay plantas de tratamiento... Es muy importante... Porque mucha gente nos pregunta... Cada vez que nosotros hacemos este tipo de fiscalización... La gente nos dice... Bueno... ¿Qué va a pasar? ¿Ya denunciaron? ¿Qué va a pasar? No nos vamos a quedar aquí... Primero... El día lunes... Sí... Estamos ahí para... El día lunes vamos a ir a la Contraloría General de Cuentas... Y vamos a ir a pedir... Que nos hagan una auditoría de esto... Y que nos informen... Quienes son... Las delegaciones de la Contraloría que han fiscalizado esto... Porque desde ahí también nos tienen que dar cuenta... Claro... Quienes... Quienes hicieron de la vista gorda... Los auditores de la Contraloría... Que se hicieron de la vista gorda de esto... Vamos a pedir el informe... Le vamos a fijar... Plazo a la Contraloría General de Cuentas... Para que nos entregue... Esa información... Y... El día martes o miércoles de la próxima semana... Vamos a ir a buscar... Al... Al... Al jefe... De la Dirección de Aguas y Drenajes de la Municipalidad... Vamos a ir a la Municipalidad... Y que no tengan... ¿Qué está pasando? Y que la gente sepa... ¿Qué está pasando? Y sabes que es lo triste... Que aquí son ladrones cubriendo ladrones... Porque si la Contraloría hubiera hecho su trabajo... Neto no estuviera participando... Mínimo... Por los reparos de la Contraloría... No le hubieran dado finiquito... Y dos... Debió haber empezado un proceso penal... Porque aquí hay... Por lo menos... Cuatro delitos... Sí... Impresionante... Aquí vamos a llegar al fondo del asunto... Vamos a seguir... Investigando... Vamos a seguir indagando... Hay que indagar... Hay que ir a la Contraloría... Nosotros estamos cumpliendo... Con nuestra labor... De fiscalizar... Para que usted vecino... Usted vecina... Estén informados... Sí... Y además... Ustedes vecinos... Se tienen que dar cuenta... Si hay otros candidatos... Que están haciendo esto o no... Porque si no lo están haciendo... Y solo salen en redes diciéndole... Ay mira... Neto dame cuentas... No, no, no... Nosotros porque podemos... Se lo contamos... Esa es parte de la transparencia... El siguiente alcalde... Tiene que tener tres cualidades... Honestidad... Capacidad... Y transparencia... Algo que es importante... Carina... Mostrémosle a la gente... Lo que es este pozo... Sí... Miren... El tipo de mantenimiento que tiene... Aquí no hay mantenimiento... Aquí se nota... Miren la basura... Miren aquí... Miren eso... Saben... Cuántos años está destruido... Miren las tuberías... Por favor vengan a ver el motor... Pongan atención en el motor... Porque pronto les vamos a estar... Enseñando... Las facturas de mantenimiento... Y no queremos... Que... Que ustedes... Estén engañados... Mentira... Les vamos a enseñar las cosas... Compruebas en la mano... Miren... Ahí está cayendo un poquito de agua... No sé... A qué se debe... Se nota que aquí... No ha habido mantenimiento... Pongan atención vecino... Porque pronto les vamos a estar diciendo... Información... Está inservible... Está inservible... Y dicen que le han dado mantenimiento... Mira... Le tienen ahí... Eh... Soldada... Una vuelta de... De... No sé... Calambre... Tienen llave para dentro... Y cuenta esto... No miren... Este es el agua que consumen los vecinos... Vamos a... Vamos a... Llevémonos una muestra... Cero mantenimiento... Y aquí está el agua... Agua contaminada... Agua contaminada... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Nos encontramos en el pozo de San José... Los Pinos, zona 6 de Misco... Fiscalizando... Denunciando... Un robo contundente... En... En compra de agua... Eh... Si usted no pudo ver... La transmisión... Por favor... Repítala y véala... Es muy importante que usted se dé cuenta... Cómo se están robando... Sus impuestos... Y quiero comentarles que los diputados... Tenemos la función de fiscalizar... Hoy como diputados estamos trabajando... A nosotros nos pagan por trabajar... Y la fiscalización es uno de nuestras... Eh... Principales... Eh... Mandatos... Legales... El negocio del agua... Es redondo... Yo se los decía al principio... Hay un negocio en la compra de agua... Y hay un negocio en el mantenimiento y servicio... De pozos de agua... Si sumamos esos dos... Vamos arriba de los 100 millones... Pero como decía el diputado Orlando... 100 millones... Es una... Es un porcentaje muy pequeño... Porque lo que debió haber ejecutado el alcalde... En sus 8 años... Son más de 2.400 millones de quetzales... ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la obra? Y con ese dinero... Los proyectos de agua y saneamiento... Que necesita Misco... Deberían estar cubiertos... Claro... Totalmente... Deberían tener por lo menos... 12 horas de agua al día... Aquí no hay drena... Claro... No hay agua potable... Las carreteras... Las calles están inservibles... No hay seguridad... No hay salud adecuada... Lo que hay es show... Sí... Pero si hay dinero... Orlando y Karina... ¿Cuánto te cuesta... Darle... Voy a mencionar una zona... Y una parte pequeña... 40.000 cajitas felices... A una zona... A una parte particular... En el milagro... En el milagro... ¿Cuánto te cuestan 40.000 cajitas felices? La estrategia pan y circo... Más circo que pan... Así es... Entonces... ¿Qué es lo que hacen? Una fecha festiva... Una navidad... Un día de la madre... Un día de reyes... Un día... ¿Qué es lo que hace Neto? Con todos los que ha hecho millonarios... Neto y su red de criminales... Les piden... Escucha... Hagan una vaca... Hagan una vaca... Así como hacía Otto Pérez... Roxana... Roxana... La coperacha... ¿Qué le van a regalar al general? Igual... ¿Qué le van a regalar a Neto? Y Neto para que Neto vaya a decir que él regala... Eso no está regalando nada... Ya le costó... Lo que está haciendo es redistribuir parte... Parte de las ganancias que se vuelve a de acá... Este es un negocio... Disculpa Neto... Pero es la verdad... Alguien te lo tenía que decir... Te lo está diciendo Ramazini... Qué buen trabajo el que estás haciendo Ramazini... Y vamos a seguir investigando... Ojalá que la gente no se equivoque... Y que hoy sí decida votar como un alcalde de verdad... Gracias diputado por estar acá... Gracias Karina diputada por estar acá... Esto es un gran desfalco... Y nos cuesta a los vecinos toda la obra de infraestructura... Así es... Para recapitular... Un cierre... Diputado... Hágase un cierre... Adecuado... Con todo lo que podemos ver... Después vamos a terminar recorriendo las instalaciones... Podemos volver a ir a la casa si quieren... Ustedes pudieron ver que la casa está a 20 metros... Pero vámonos allá... Para hacer la síntesis con imágenes... Para... Por si ya se les olvidó... A nosotros no... La última... Nos encontramos en la colonia... San José... Los Pinos... Los Pinos... Acá lo que venimos a hacer es a fiscalizar... Estamos en el tanque municipal de agua... Que es el encargado de la redistribución... ¿Qué es lo que sucede? Como no se le da un mantenimiento adecuado a los tanques... Se han inventado que los tanques hay que reabastecerlos de agua potable... Como ustedes ya han identificado... Y ya lo han hecho saber en diferentes zonas de Misco... Acá también no es la excepción... Acá... El agua... El servicio del agua... De la compra del agua... Del suministro de agua... La municipalidad de Misco está haciendo un gran negocio... Aquí están las pruebas... Como dice Aldo Dávila... No nos lo crean nosotros... ¡Míralo! Aquí están... Facturas... O servicios contratados en 2020... 2020... 2021... 2021... 2021... 2022... Y 2023... Todos contratados a la misma empresa... Servicios de agua... Gaby... 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 De Carlos Humberto Aroche Morales... Ah sí... Él es el que le vende... Presentan como prueba... La misma foto... Para el 2020... 2020... 2021... 2021... La mismísima foto... Las mismas dos fotos... Y cobalan ellos... El pago... Compran diferentes cantidades de agua... Aquí compraron 12.000... Aquí compraron 12.000 metros... Aquí compraron 2.685... 2.500... 6.000 metros... 6.000 metros... 6.000 metros... Diferentes cantidades... Todas oscilan en el mismo precio... 89.679... 89.880... 87.000... 87.000... 87.000... 72.000... 87.000... Abajo de los 90.000... Abajo de los 90.000... ¿Por qué? Porque... Todo lo que se puede comprar... Abajo de los 90.000... No está sujeto de fiscalización... Porque se hace a través del... Mecanismo de Contra Directa... Luego viene el tema... Aquí empiezan las falsedades... Dicen... Acá... Momento... En el cual... El agua se cargaba... En la primera calle... 32.93... De la colonia... Villa Victoria... Zona 5... Zona 6... Zona 6... De Misco... Todas dicen lo mismo... Todas tienen la misma leyenda... Arriba de... La sorpresa... Es que... Esta casa... Esta casa... A 20 metros... A 20 metros... De pozo municipal... Es decir... En la colonia... San José... Los Pinos... Ahí hay un pozo... Que le vende agua... A la municipalidad de Misco... Pero oigan... Oigan... El sistema... Es de la municipalidad de Misco... El piloto... Lo paga la municipalidad de Misco... La gasolina... La paga la municipalidad de Misco... Para que de 20 metros para acá... Trasladen el agua... En la pipa que está aquí afuera... El agua nunca viene... Completa... Nunca entran estas... ¿Verdad? Lo único que hacen es... Facturar lo mismo... Porque... El agua que ellos dicen... Que está contratando... Nunca llega directamente... Es decir... Acá en esta colonia... Hay agua... Claro... Si hay un pozo privado... A 20 metros... Estás suministrando... Le estamos comprando el agua... ¿Por qué neto? ¿Por qué estás comprando el agua? Si a 20 metros hay agua... ¿Por qué no hay un mantenimiento adecuado... De este pozo? ¿Por qué? Ese es otro tema... Ya ese es otro tema... Para otras fiscalizaciones... Les vamos a contar... Todo lo que hacen el tema... Sí... Y como... París finaliza... Nos piden siempre la gente... Bueno... Y después de esto... ¿Qué? El lunes vamos a ir a la contraloría... Vamos a pedir que se haga una auditoría... Específica... De todo este tema... Sí... Y... Vamos a ir a buscar... Al jefe... De la dirección de aguas y drenajes... A la municipalidad... Porque eso nos lo van a tener que aclarar... Y no a nosotros... Se lo aclaren a las ciudades... Los vecinos... Sí... Bueno... Muchas gracias... A todos los que nos estuvieron viendo... Qué alegre que están conectados... Compártanle... Estén vivo a sus amigos... A sus vecinos misqueños... Para que se den cuenta del negocio millonario... Que está haciendo la actual administración... Solo en el agua... De servicios... Gaby... Aroche... Pero decir negocio se queda corto... Hay que decir adictivo... Correcto... El robo... Si somos así... Es un gran webeo... Que está siendo neto con el tema del agua... Aquí... En la zona 6... Zona 8... Zona 4... Todos los lugares... Neto descubrió que a través del negocio del agua... Se puede volver millonario... Por eso vecino y vecina de Misco... No se dejen engañar con los chocos... Con las payasadas... Con los regalitos... Que valían la madre... Que valían la vida... Con el hombre... Entonces usted lo está pagando... Esa es la gran tristeza de esta cuestión... Usted tiene su... Su... Su gran decisión... Quiere seguir con los mismos... Estamos a 35 días... Y como tú decís Orlando... Lo estamos pagando los vecinos... Porque nos va a regalar una cajita feliz... Pero nos está quitando el agua... Gracias... Y tenemos que pagar el agua... Entonces una cajita feliz... Cómansela... Disfrutela... ¿Sabe por qué? Porque esa cajita feliz... Es una cajita feliz... De las más caras que hay en todo el mundo... Esa cajita feliz... Vale millones... Así que agárrela... Y piense que es oro... Pero no le vuelva a dar el voto... Es un mil... Gracias por haber estado con nosotros... Decime... A mí y a los diputados... Y al pueblo de Misco... Decime que lo que está acá no es cierto... Pero probanos... No seas chionazo... Y salís sufriendo... Ay... Es que hay unos ahí de la competencia... Que dicen que yo no trabajo... Y si trabajo... No hermano... Aquí estamos hablando de robos... De desfalcos... De malversaciones... De mentiras... Demostrarnos a nosotros y al pueblo de Misco... Que esto es... Que no es cierto... Nosotros ya te lo estamos demostrando... El lunes con los diputados... A la Contraloría... Que nos aclare la Contraloría... Por qué no emitió reparos... Y por qué no denunció... Nosotros vamos a seguir... Y si quedas... Te vamos a montar un antejuicio... Y te vamos a meter preso... Porque un ladrón no puede seguir dirigiendo... A una administración municipal... Que llora sangre... Porque todo el dinero se ha perdido... Casi 6 mil millones de cristales... Tirados a la basura... En 8 años de la administración... No sobran... ¿Por qué no hay carreteras? Porque se robaron el dinero... ¿Por qué no hay pasos a desnivel? Porque se robaron el dinero... ¿Por qué no hay PMT? Porque se robaron el dinero... ¿Por qué no hay agua? Porque se robaron el dinero... ¿Por qué no hay salud? Porque se robaron el dinero... Entonces después... Cuando nosotros venimos a decirles... Que vamos a transformar Nisco... No nos creen... Pero créannos... Porque dinero hay... Y como una persona inteligente... Que está administrando un país pequeño... Dijo... El dinero alcanza cuando no se lo roban... Pero no se lo crean a los demás... Aquí estamos los que lo estamos haciendo transparente... Y tenemos la capacidad para hacerlo... Este 25 de junio... En todas las papeletas... Vota voz... Muchas gracias por haber estado con nosotros... En esta importante fiscalización... Las fiscalizaciones son importantes... Porque nosotros los ciudadanos... Tenemos que abrir los ojos... Principalmente ahorita que son las elecciones... Tenemos que darnos cuenta... A quién vamos a contratar de alcalde... De diputados... Y de presidente... Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo... Del país... Así que por favor... Guatemaltecos... Ya nos hemos equivocado muchas veces... No nos volvamos a equivocar... Gracias por estar con nosotros... Y nos estamos viendo... Comparta este en vivo... Con sus amigos y familiares de Nisco... Por favor...